Hoy conmemoramos uno de los sucesos más sensibles y sangrientos de la historia moderna, el asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua. Un evento que se suscitó por los abusos, la explotación y los agravios intolerables de los caciques hacia los trabajadores del campo. Ante el hartazgo y la desidia de las autoridades, el 23 de septiembre de 1965, un grupo conformado por estudiantes, líderes agrarios, maestros y campesinos asaltaron por las armas el cuartel de Ciudad Madera en el estado de Chihuahua. Hacer justicia por su propia mano era la última alternativa que les quedaba y para algunos fue el último día de sus vidas. Pues el enfrentamiento contra los militares dejó un saldo de seis soldados y ocho guerrilleros abatidos. El asalto al cuartel de Ciudad Madera retrató las consecuencias de la injusticia imperante, la desigualdad profunda y la marginación de un gobierno frívolo. Condiciones que a la fecha, lamentablemente, aún padecemos las y los chihuahuenses al tener una gobernadora que priva de la educación a los estudiantes al no entregar libros, crea obras millonarias y corruptas como la Torre Centinela, discrimina a las comunidades indígenas, sube impuestos, no le interesa el tema de la seguridad en el estado y todas estas acciones llevan al hartazgo social. Luego de aquella tragedia en Ciudad Madera surgieron los movimientos opositores del oficialismo autoritario que dieron paso al proyecto de la izquierda mexicana, la cual dignamente hoy representa la cuarta transformación. Hoy formamos parte de un movimiento forjado por mujeres y hombres de todos los estratos sociales que han cerrado filas para llevar justicia social a todos los rincones del país, garantizar el reparto de la riqueza de manera justa y equitativa, poner fin a los casicazgos y empoderar verdaderamente al pueblo mexicano. En síntesis, la cuarta transformación lleva en su esencia estos principios a bandera a las causas de los grupos históricamente marginados y avanza hacia la real democratización del país. Por eso es que las y los diputados de Morena tenemos la firme convicción de que nuestro proyecto de nación tendrá continuidad en 2024. Por eso es que nuestros opositores esperan con ansias poder regresar al gobierno para volver a saquear y maltratar al pueblo de México. Pero tiemblan, tiemblan como gelatinas. Y es que el problema definitivamente no es que la mujer que tanto promueven los de la oposición haya vendido gelatinas. Muchos de los que estamos aquí hemos vendido pasteles, sandías y demás, pero nunca la dignidad, compañeros. Eso no se vende. Tiemblan porque saben que no van a regresar. Concluya, diputada, por favor. Finalmente, el pueblo nunca más confiará en quienes le han mentido porque sabe que lo que hemos logrado en cinco años, los neoliberales no pudieron hacerlo en décadas. Concluya, diputada, por favor. En la Cuarta Transformación continuaremos cerrando el paso a la desigualdad y a la injusticia. Desde aquí les digo que la Cuarta Transformación también llegará al Estado grande. Es cuanto. Muchas gracias.